Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los participantes. Gracias. Hola, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por acá, ya con las baterías puestas. ¿Y ustedes qué tal? Igual a echarle ganas una semana más. Así es. Ya es la última semana, ¿verdad? Pero seguimos con la otra parte, ¿no? Hasta aquí termina. No, no, no. Aquí ustedes sigan consultando para que se puedan pasar a los otros grupos de Excel Intermedio y Avanzado. Ok. Ok, muy buenas noches a los que se van conectando. Mabel, bienvenida. Buenas noches, Ana Yilma. Sofía. Sofía, muy buenas noches. Ok, bueno, vamos a ir comenzando desde el tema de hoy, pues es bastante sencillo. Ya hemos hablado un poco de ellos también, ¿verdad? Este, así que vamos a trabajar con algunos ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer uso de la herramienta que vamos a ver el día de hoy. No sin antes, este, exhortarlos, ¿verdad? A que, eh, eh, hagan sus ejercicios. Eh, buenas noches, eh, Jacqueline, de nada, ahí estamos en la orden. Eh, antes que nada, bueno, este, igual invitarlos, ¿verdad? Que ya hayan finalizado las tres semanas con sus respectivas evaluaciones, ¿ok? Así que, espero que ya todos vayan, si no, es, eh, si es mejor dicho, eh, todas las evaluaciones desde la primera hasta la tercera semana, y si es posible avanzar con esta semana también, ¿ok? Para que solo nos quedemos con las clases y las retroalimentaciones. Recuérdense que aquí van a su ritmo, ¿verdad? Ustedes pueden ir viendo los temas en el orden de la timeline. De la línea de tiempo, ¿verdad? Para que ustedes, eh, no se vayan a perder, y a la hora de que vengan conmigo acá a la clase, eh, en Zoom, pues ustedes ya traigan el conocimiento, y además de eso, eh, podamos decir que si salgo, surge alguna duda, pues aquí estoy yo para podérselas solventar. Eh, me confirman nada más, si ven mi pantalla de presentación, por favor. Solamente me confirman, ¿sí? Ok, gracias Remed, y bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar entonces, vamos con la sección cuatro, semana cuatro, ¿verdad? Tablas y gráficos en Excel. Esta es la clase número trece, y estaremos viendo el tema tablas en Excel. Ok. Muy bien. Recuerden activar por lo menos los primeros quince minutos sus cámaras, ¿verdad? Para que los podamos ver ahí. ¿Verdad? Sí, hay, Reina, hay que entrar bien, ¿verdad? Antes de la clase. Ángel también, Patricia. Gracias, Ricardo. ¿Verdad? Por favor, los que puedan, actívenla. Jorge, bienvenido. Muy bien, gracias. Excelente, ¿verdad? Y para que los vean que son personas que están tomando este curso. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Vamos a ver el objetivo de esta clase, y es lograr que los participantes, dice, aprendan a introducir, aprendan a introducir, aquí donde estaba un pequeño error en la, en la conformación del, ¿cómo se llama? Del objetivo, es lograr que los participantes aprendan a crear tablas básicas en Excel para que la información se presente y organice de la mejor manera posible. Bueno, por ahí, ese es el objetivo que nos han propuesto. Vamos a tratar la manera de, de lograr llegar a su fin como tal, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces, tablas. Pregunta aquí al público, voy a quitar la presentación un momentito. Pregunta, los que no puedan decirlo textualmente y activar su micrófono, lo escriben por el chat. ¿Qué son, para ustedes, qué son las tablas? Tablas, obviamente estamos hablando de Excel, para ustedes, ¿qué, qué es lo que consideran o qué son para ustedes las tablas? Veamos. Para mí es un cuadro donde sería una base de datos que podemos ordenar y trabajarla y sacarle ya sea porcentajes, ordenarlas por nombres, por valores, o sea, por una forma de organizar y poder hacer una presentación ante la gente en una forma ordenada de todos los datos gráficos y lo que tengamos. Muy bien, dice el compañero Ricardo, ¿qué sirven para ordenar? Muy bien, estamos bien por ahí. ¿Alguien más? ¿Qué son las tablas? A ver. De los 14 conectados que estamos, veamos, ¿qué son las tablas, señores? A ver. Pregunta de examen, ¿verdad? Hola. Hola, Ángel, digame. Sí, para mí que las tablas son como una herramienta que nos ayuda a organizar datos, ¿verdad? Que, por decirlo así, pueden estar dispersos o de manera general y ya con las tablas las podemos organizar para ya darles, por decirlo así, una forma más exacta en cuanto a qué se refieren. Una forma más exacta, dicen. Bien, vamos viendo por ahí algún otro concepto. ¿Alguien más? ¿Una tercera participación? Veamos. Carlos, ¿está por ahí conectado? Veamos. Jorge Luis. Pues, las tablas para mí son como donde podemos organizar como que la información o los datos, para una manera como de tenerlos ordenados. Correcto. Gracias, Jorge. Carlos hacía la pregunta que qué es una tabla. René dice que es una herramienta para llevar de manera ordenada y fácil el contenido. Vaya, sí, claro. Este, ahí sí nos puede contestar, Carlos, este, nos deja ahí su comentario. Vaya, vamos a ver. Es una. Diga. Es una disposición de datos en filas y columnas. Ah, muy bien. Vaya, ahí, ahí sí ya vamos llegando. Correcto. Edward, gracias. Vaya, sí, los conceptos que Ricardo, Ángel, Jorge han dado. Sí, ¿verdad? Pero me están dando más que todo como la utilidad de lo que es una tabla. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Verdad? Pero el concepto de una tabla no difiere de lo que ustedes han dicho. Una tabla es un rango de celdas con datos, oiga bien, porque un rango de celdas sin datos no sería una tabla. Sería una cel, una serie de celdas recubiertas con una, con un borde. Pero ahora que hablamos de un rango de datos, de celdas con datos, a los cuales dice, se llama, se dice que están estructurados y que contienen información relacionada entre sí. No es de aquello que lo que dijo el chavo del ocho. Sino que me refiero a que no puede ser información, ¿verdad? Extrapolada o que no tenga nada que ver entre sí. Todo lo contrario. O sea, los datos deben de estar para que la llamemos como tabla en Excel. Tiene que cumplir con ese requisito. Celdas, rango de celdas, perdón, con datos estructurados que contienen información relacionada entre, entre sí. Entonces, a eso es a lo que vamos a llegar nosotros. Ya vamos a dejar el concepto ese de, de ordenamiento. Sí podemos ordenar en la tabla, Ángel y Ricardo. Ambos lo dijeron. Sí se puede. Claro que se puede. Ok. Entonces, ahí dice Patricia que es un conjunto de datos organizados en filas o registros. Correcto. Ahí ya se recuerdan el término registros que vimos la semana pasada. Sí, se recuerdan. En ese momento nosotros hacíamos ver de que un registro que era, era una información que estaba relacionada a una, a un número o a una persona en este caso. Sí. Por acá dice, hay un ejemplo. Una tabla puede contener la información de los clientes de una empresa o podemos colocar los datos de los productos en otra tabla. Fíjese cómo se, se puede ver este, este, este ejemplo. O sea, tenemos los datos de un, de nuestros clientes. O sea, estamos hablando de una agenda y podemos tener en otra tabla datos de los productos, ¿Verdad? Organizados. Sí. Podemos tener también una tabla de empleados por tienda. Sí. Esos tres ejemplos los vamos a trabajar. Primero, eh, vamos a hacer una tabla de datos, una tabla de productos. Por costo. Sí. Y también una tabla de datos de, eh, les decía, eh, tienda por empleados. Vamos a, ahí se los dejé, ¿Verdad? Para que ustedes tomen apuntes. Sigamos. Las tablas, dice, cualquiera que sea la naturaleza de los datos, cada una de las filas de la tabla tendrá la información de una sola entidad. Fíjese bien lo que estamos, eh, viendo. O sea, yo, como les expliqué en la clase anterior, si yo tengo una tabla, vamos a figurar una tablita por acá. Sí. Yo tengo una tabla, sí. Esa tabla, ¿Verdad? Tiene columnas, sí. ¿Qué son? Que van a representar el qué. Los campos de mi tabla. Ah, y eso como así, me preguntará usted. Podríamos tener el número. Podríamos tener, por ejemplo, un, los, los DUIs. Por ejemplo, como ya tengo el DUI, ya sé quién es, no hay otra persona. ¿Verdad? Puedo poner aquí, ah, quiero ver. Voy a poner, eh, folio, por ejemplo. Folio y acta, un ejemplo. ¿Sí? Folio y acta. Miren lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, esas, eh, encabezados son estos que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Pero cuando se refiere a que cada fila de la tabla tendrá información de una sola entidad, ¿A qué se estará refiriendo? A que todo lo que yo tenga en esta fila, por ejemplo, le pertenece, ¿A quién? A este del DUI. Vamos a suponer que el DUI, ¿Verdad? Me representa a la persona y realmente eso hace. El DUI me representa a mí. Yo puedo tener, puedo no poner mi nombre en un, en una lista, ¿Verdad? Pero si dicen mi DUI, ah, se están refiriendo a mí. Entonces, el número me representa a mí. Entonces, pero todos estos datos que están acá, ¿Pertenecen a quién? A este. Entonces, quiere decir que todos estos datos le pertenecen a quién. A ti. Y entonces, todo esto, ¿Qué es? Es un. ¿Qué es? Hola, hola. Uno, dos, tres, probando. Un registro. Correcto, sí. Y por eso hablamos de eso. Cuando usted va, ¿Verdad? Y. Por ejemplo, los que ya son papás y ya tienen hijos que van a cumplir 18 años. ¿Ustedes a dónde van cuando él cumple 18 años? Vamos a ver. A ver. A sacarle el DUI. Correcto, ¿Verdad? A sacarle, a sacar el documento único de identidad, ¿Sí? Y eso, ¿Qué es? ¿Qué es eso? El registro de personas naturales. Correcto, gracias, Ricardo. Entonces, él es un registro en la base de datos del RPNR, creo que, ¿Verdad? CNR. No, ese. Ah, no, ese es el centro de registro, perdón. El RPN. RPN, registro de personas naturales. Así es. Entonces, entonces, nosotros somos un registro de esa gran base de datos. Bueno, espero que ahora sí más o menos me vayan entendiendo cuando me, cuando me refiero a un registro. Por ejemplo, yo les digo, miren, háganme el favor de registrar a fulano de tal. Ay, ¿Qué van a hacer? Le van a poder poner su DUI, su nombre, su fecha de nacimiento, los datos que le pide el registrador en este caso, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí está el ejemplo, una fila contendrá toda la información de un solo cliente o de un solo producto, ¿Verdad? La información de la fila estará dividida a su vez en varias columnas, las cuales se definen con un dato específico. Y a eso, a ese dato específico se le conoce con el nombre de campo, ¿Sí? Yo lo acabo de borrar ahorita, ¿Sí? Lo borré porque, porque me dijeron si se, si no se veía la tabla. Bueno, yo tengo esta tabla, miren, ¿Sí? ¿Sí? Fíjense bien. Cada fila que es, dijimos. ¿Sí? Las primeras líneas que aparecen en la tabla, estas, se denominan como campos, ¿Sí? ¿Ok? Estamos. ¿Sí? A, a la fila que contiene la información, a toda la fila, se le llama registro. ¿Sí? A cada celda del registro, a esto se le llama dato del registro. ¿Sí? 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 Dato del registro. ¿Vean? Entonces, a estos datos especificados son los que conocemos como campos. Como cuando yo digo, eh, vale, vamos a llenar una nómina, ¿Verdad? Yo digo, eh, código relativo o código o número correlativo, perdón. Código del empleado, nombre, apellidos, edad, sueldo. Esos, esos apelativos que estoy ocupando se conocen como campos. ¿Sí? Y cuando yo vengo y le digo, vaya, voy a tomar los datos de Ricardo Carías. Ah, ok. Usted es el correlativo uno, su código de empleado es este, regáleme su primer nombre y su primer y su y su primer y segundo nombre. Regáleme sus apellidos, regáleme su edad, regáleme su sueldo. No, no me dé el dinero, sino que el número. ¿Sí? Entonces, ahí yo le estoy pidiendo a usted que los estoy llenando, ¿Qué? Un registro. Estamos. No sé si se ha comprendido esto, porque de esto depende que lo demás lo hagamos, lo hagamos bien, ¿Verdad? Ok. Ok. Este, por ahí está queriendo entrar. Clara Luz no entró. Clara Luz no ha entrado. No sé por qué a veces tienen problemas con el acceso a la. No va a Clara Luz. Ahí está. Vamos a ver si puedo entrar. Muy bien, sigamos. Vean que este ejemplo, creo que ya lo habíamos visto por ahí. Verdad, es un ejemplo, pero hoy lo estamos viendo como parte de una tabla. Por ejemplo, el nombre de un cliente, decíamos el domicilio, el teléfono, por esta razón, que es muy común ver tablas en Excel con encabezados en su primera fila, los cuales describen la información que se, que se almacenará en cada columna. Nótese algo, si no tenemos estos encabezados, entonces, ¿Qué estamos pidiendo? Vamos a saber qué es lo que estamos escribiendo. Vamos a ubicar la información. De alguna forma voy a saber yo qué es lo que le estoy pidiendo a cada persona. Sí o no. ¿Qué dicen ustedes? Son necesarios los encabezados, ¿Sí? Porque son ellos los que me dictan a mí la información que yo le estoy pidiendo a la persona. Este es un ejemplo, vean. Sí, tenemos una tabla clientes que tiene nombre, domicilio y teléfono. Sí, aquí está, vean. Nombre, domicilio y tiene teléfono. Una tabla simple, ¿Sí? Al introducir los datos de esta manera, dejamos la información lista para crear oficialmente una tabla en Excel. Bueno, entonces eso es como la parte más, más sencilla de todo lo que estamos, de todo lo que estamos viendo. Ahora bien. Rango versus tabla. A veces cuando estamos hablando sobre rango, ¿Sí? Podría darse el, la interpretación de que estamos obviamente hablando de una tabla, pero no puede no ser necesariamente una tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Ya dijimos que para que una, un elemento sea considerado tabla, debemos tener o haber ciertos criterios. Uno, que tenga campos, o sea, los elementos que nosotros queremos obtener de cada, de cada persona como tal, el registro, en todo caso, que sería el total de campos contestado de una pregunta, de una persona, o de una cosa, porque no, no, no podría ser que sea no solamente de una persona. Podríamos, imagínese que me piden a mí los datos técnicos de una bodega donde yo tengo almacenado más de 100 electrodomésticos. ¿Sí? Entonces, no necesariamente es de personas, pueden ser personas o, o cosas. ¿Ok? Entonces, así como vemos en la siguiente lámina, vemos nosotros una, una, un rango de celdas. Este es un rango de celdas. ¿Sí? En este momento usted me dirá, profe, pero se mira como que si fuera una tabla. Ah, sí. Si nosotros le aplicamos bordes, ¿Se recuerdan el concepto que vimos al inicio? que en este caso aquí no lo, no lo tomaríamos como, como una tabla, sino que como un conjunto de celdas que están contenidas cercanas unas de otras. pues esto que estamos viendo aquí arriba, ¿Sí? Esto, esto es un rango, ¿Sí? ¿En qué momento se convierte en tabla? A ver. A ver, si le atinan ahí rápidamente, ¿En qué momento podemos decir que ya es una tabla? A ver. Diga, Ricardo. Cuando ya le ponemos los datos en los campos arriba y podemos ya filtrar y todo. Correcto, exacto. Sí, nosotros aquí estamos haciendo ya algo que ya les había mencionado de una tabla. ¿De qué tipo? Yo le, yo le llamo a esto de inteligente. Correcto. ¿Por qué le llamamos inteligente? Porque obviamente podemos hacer muchas cosas, ¿Verdad? Que si lo hiciéramos solamente creando una tabla con bordes, o sea, una serie de rangos como esto, con bordes, no lo podríamos hacer como lo hacemos con esto. Recordemos lo que habíamos hablado anterior, en clases anteriores, ¿Verdad? Sí, para que no se nos vaya, no se nos olvide eso. Ok, seguimos. Por último, entonces, no hay que confundir rango con tabla. El rango puede ser un conjunto de celdas que están íntimamente relacionadas, ¿Sí? Y la tabla sí ya tiene un aspecto totalmente diferente. Los datos del rango cumplen con las características que mencionamos anteriormente, por ejemplo, decíamos el rango A1, C6, que es en este, en la primera forma, dice que tiene información de clientes y la primera fila tiene los encabezados que indican el tipo de datos almacenados en cada columna, nombre, domicilio y teléfono. Además, cada fila contiene los datos de un solo cliente, o sea, que el domicilio y el teléfono pertenecen a Germán, Lombard Street y este número pertenecen a Arturo y así sucesivamente, porque así, así lo hemos, lo hemos creado. ¿Ok? ¿Cómo crear tablas en Excel? Bueno, vamos a aclarar dos cosas. De la tabla, del tipo de creación de tabla que estamos hablando, estamos hablando de las TI o tablas inteligentes. ¿Ok? De eso estamos hablando ahorita. Ahora bien, pero yo puedo crear una tabla, hoy sí, le voy a decir tabla, tabla normal, poniéndole bordes a las celdas. Esa era una forma que vimos anteriormente lo que era para trabajar, pero ahora vamos a ver cómo se hace para convertir una, un rango de valores en una tabla, en una TI. ¿Ok? Y aquí están los pasos, miren, sencillísimos. Botón insertar o slider insertar, menú, eh, grupo de opciones tablas y luego tabla, lo cual mostrará de inmediato el siguiente cuadro. Quiero decirlo, sí, esto, vean, y me está preguntando crear tabla, dónde están los datos de la tabla y aquí dice desde A1 hasta C6. Eso lo hace automático Excel. ¿Ok? Yo puedo seleccionar todo el rango y de un solo decirle que es una tabla, pero también Excel entiende que si están estos elementos juntos, estos rangos están juntos, es porque pertenecen a elementos que están íntimamente ligados. Eso lo, así lo interpreta Excel. Entonces, de ahí me hace otra pregunta. La tabla tiene encabezados. Si usted no le puso estos encabezados, nombre, domicilio y teléfono, tiene que quitarle esa palomilla. Pero así como nosotros que sí tiene, los encabezados siempre van a estar en la primera fila, ¿Sí? De las primeras celdas de cada columna. En este caso, la fila 1. ¿Ok? Entonces le da clic en aceptar y Excel convierte una, un rango de valores en una tabla. Dice que Excel identificar, esta es la explicación de lo que vimos anteriormente. Excel identificará el rango de celdas que es candidato a convertirse en una tabla y colocará su dirección en el cuadro de texto. O bien lo escribo yo o bien lo va a hacer Excel, pero que va a aparecer ahí, va a aparecer. Dice que casi siempre Excel acierta en el rango de celdas, perdón. Pero si no fuera así, nosotros lo hacemos manualmente. Además, el cuadro de diálogo crear tabla nos permite identificar si el rango de celdas contiene la fila de encabezados. ¿Ok? Al pulsar el botón aceptar, habremos creado una tabla en Excel. Rápidamente, para terminar con esto, les voy a dejar de tarea que revisen la presentación y revisen los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de hacer uso de esta tabla en Excel? Apúntenlo por ahí, ¿verdad? beneficios de las tablas en Excel. O, les quería comentar algo, un paréntesis antes de que se me vaya a olvidar. El día jueves yo les voy a dejar un enlace para los que quieran hacer un examen fuera de lo de la plataforma de inglés corporativo conmigo. ¿Ok? Son 10 10 preguntas de todo lo que hemos visto. Más o menos entre dos o tres preguntas por cada semana. ¿Verdad? Y son preguntas sencillas. Así que, ¿verdad? Este, se los comento ahí, ¿verdad? Para que no se les vaya a olvidar, lo voy a dejar viernes, sábado y domingo. Y los que hayan entregado las tareas y hagan ese examen van a tener de mí, de parte mía un detalle para que sigan aprendiendo de Excel. ¿Ok? Así que se los dejo por ahí para que, para que, ¿verdad? les haga eco. Seguimos. Hasta, hasta voy a ver el tiempo para las tareas de la semana. Sí, sí, pero voy a extender un poquito porque algunos han tenido problemas. Ya les iba, casi al final les iba a dar la información que lo voy a dejar hasta mañana. ¿Verdad? Pero ya que preguntó Ángel, este, lo voy a dejar hasta mañana porque varios han tenido problemas con equipo, por el trabajo, etcétera. Entonces, voy a dar oportunidad de que entreguen los ejercicios el día de mañana, de la semana 3. Vean, acá tenemos parte de lo que es los beneficios, ¿verdad? Y por acá están otros, otros beneficios que quiero que ustedes los estudien, ¿verdad? Así es que eso queda de tarea, ¿verdad? Si gustan, pueden hacer por acá algunos de los ejercicios que están, nosotros vamos a hacer algunos nuevos, ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto? Si no, vamos a abrir Excel. ¿Ok? Muy bien. Voy a abrir Excel. Abramos un Excel, por favor, en lo que me carga a mí acá. me confirman si ven mi pantalla de presentación, de Excel, por favor. De partida. Ok, muchas gracias. Excelente. Veamos. Muy bien, vamos a hacer entonces en este momento, ¿verdad? Y me voy a asistir de algo que ya vimos, ¿verdad? Vamos a colocar por acá, ¿verdad? Un código, un numeral, ¿verdad? Este, vamos a poner vamos a poner vamos a poner Vamos a ver también en stock. Es una palabra en inglés, pero la usamos bastante, ¿Verdad? Proveedor. Y vamos a usar también. Sí, vamos a hacer email. Muy bien, vamos a, voy a generar por acá, este, estos elementos, ¿Verdad? Descripción. Vamos a ver, descripción y precio. Esto es, esto es dinero, es contabilidad. Contabilidad. De una sola vez. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense bien. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, teníamos una herramienta, ¿Verdad? Que nos ayudaba con los formularios. ¿Se recuerdan? Lo vamos a llenar mucho más, más fácil. Vamos a añadir acá. Un momentito. No sigo. Ahí está. Entonces vamos a colocar un código de producto. Los códigos de producto pueden ser variados. Así que vamos a ocupar letras y números, pero hasta, hasta cinco. ¿Verdad? Cinco caracteres. Entonces vamos a poner. Voy a poner fruta. ¿Verdad? Descripción. Voy a poner piña. Precio de compra. Lo compré en noventa y nueve centavos. Es mentira. Y el precio de venta es uno con setenta y cinco. Que lo estoy dando barato. En stock compré. Quiero ver. Cinco javas y cada java trae días cincuenta. Ok. Proveedor. Le voy a poner un nombre ahí. Delfino Cortés Transports. Y al teléfono invéntense. Entonces le damos a aceptar y ya tenemos nuestro primer registro. ¿Verdad? Muy bien. Ahora que yo ya tengo este elemento. Fíjense bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los pasos para convertir esto que tenemos acá en una tabla. ¿Qué? Inteligente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero. ¿Verdad? Puedo seleccionar. No le voy a hacer modificaciones a todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando yo escoja la tabla inteligente, todo lo que yo le haya hecho, ya no me va a servir de nada. Porque él le va a cambiar el aspecto. Veamos. Voy a seleccionar esto. Vean. Primer paso. Seleccionar todos los elementos de la tabla. Miren. Segundo paso. Miren. Insertar. ¿Sí? Tercer paso. En el grupo tablas. Dar clic en la opción. Tabla. O en la combinación de teclas. Control Q. ¿Sí? Estamos. Porque no se puede por clic derecho. Solamente se puede con Control Q. O dándole clic acá. Le voy a dar Control Q. Para que ustedes vean que se puede con el teclado. Control Q. Y vean lo que me apareció acá. Acá. ¿Dónde están los datos? Están en esta selección que están acá. Ah, ok. La tabla tiene encabezados. Ah, yo se los dejé bien claro. Entonces sí están. Entonces le damos clic en. Aceptar. Y me convirtió la tabla en una tabla. Diferente. Miren que aquí tenemos también una opción. Un solo menú. Para darle. Para darle énfasis a todo lo que tenemos acá. Miren. ¿Sí? Podemos ponerle nombre a la tabla. Aquí está. Miren. Para que cuando le invoquemos por allá. No se llame en tabla 1. Se puede llamar. Perdón. Este. Productos. Por ejemplo. ¿Sí? Yo le puedo poner productos. Miren. Le voy a poner productos. Productos. 01 le voy a poner. Y la tabla completa. Se llama. Productos. Miren. ¿Ven? ¿Sí? Toda la tabla se llama productos. ¿Ven? También podemos hacer. Resúmenes. Con tabla dinámica. Pero todavía eso ya es para la parte avanzada. También podemos exportar. ¿Verdad? Y podemos nosotros. Quitar la fila del encabezado. O ponerla. Miren. Poner fila de totales. O quitarla. Poner filas con bandas. Eso quiere decir el color a las celdas. O no. Primera columna. Última columna. Esto es para marcarlos. Columnas con bandas. O sin bandas. Y el botón de filtro. Se lo podemos quitar si no lo queremos. Si no lo queremos ver. Pero para que sepamos que estamos trabajando con Tabla Inteligente. La dejamos ahí. Entonces me puedo venir acá. Inicio. Formulario. ¿Verdad? ¿Vean? Le doy nuevo. Vamos con dos. Hoy. Si son frutas. Le vamos a poner FRT. Y un número. ¿Verdad? Vamos a ver. Mango verde. Le vamos a poner. Porque esos tienen un código. Se me olvidaron. 14. 14. 0. 0. 0. 0. Bueno. Así le voy a poner. Este sería como el mango. Mango indio. Digámoslo así. El precio unitario de compra. Lo compré. De caja. Digámoslo así. La. Aquí. Aquí hay que estipular que es caja. Sí. Caja. Entonces la caja me cuesta. Bueno. Le voy a poner un precio económico de 6.77. Y yo lo voy a vender a 8.50. Compré. 10. Y 8 cajas. El proveedor es. Mango. Coco. Y el email es. Info. Arroba. Mango. Punto com. Y el teléfono. Pues. Nos lo inventamos. Le doy enter. Y vean. Me sigue agregando. A la tabla inteligente. Ya se fijaron. No estoy perdiendo. Ahora quiero hacer algo. Fíjense bien. Vamos a irnos a la tabla. En diseño de tabla. Y aquí donde dice. Fila de totales. Le vamos a dar un clic. Ok. Pero yo no la quiero. En donde están los. El. ¿Cómo se llama? Donde están los números. No me interesa eso. Sí. Me voy a venir acá. Y le voy a dar en ninguno. Miren. Y aquí en stock. Me voy a venir. Y le voy a dar. Suma. Sí. Ok. Estamos. Si gustan. Aquí le vamos a cambiar a caja. También. Bueno. Ahorita lo vamos a dejar así. Aquí hay 68 unidades. Ahorita. Vean que ya me lo está dando. Inclusive. Vean. Sí. Lo que yo estoy ganando. Ahora. Si yo también quisiera. Por ejemplo. Costo. Pago por. Por producto. Pago. Por. Vamos a poner. Producto. Un ejemplo. Sí. Vengo yo. Y le digo. Yo quiero. Saber. Cuánto. Gasté. Por los. Las 50 piñas. Ahí está la fórmula. Miren. Y qué pasa con el de abajo. El del mango. Mira. Se agregó. Se hizo automático. Por comprar 50 piñas. Sí. Creo que eran 50 piñas. De sucarón. A 99 centavos. Pagué 49.50. Y el. El ganancia. Le vamos a poner así. Vamos a. A aplicar ganancia. Sí. Cómo sería aquí. Cómo. Cómo calcularíamos la ganancia. Si yo lo estoy. Estoy dando a 1.75. Primero tendría que hacer que. Sacar la. Lo que. Lo que vale en ganancia. Entonces voy a abrir un paréntesis. Y voy a decir. 50 piñas. 50 piñas. Por. 1.75. Me va a dar un valor. Pero a eso le vamos a restar. Lo que yo gasté. Y ahí me va a decir. Cuánto tengo de ganancia. Ven. Sí. Imagínense que por 50 piñas. Estoy ganando. Ah. Un ejemplo. 38 dólares. Y. Por las cajas de mango. Estoy ganando 31.14. Es mi ganancia. Y aquí le puedo poner. También. Que me los sume. Ven. Y como ya sabe. Que aquí son dólares. Ven. Sí. Seguimos. Me voy a posicionar por acá. Y me voy a venir al formulario. Perdón. Me voy a venir acá. Sí. Formulario. Nuevo. Sí. Me voy a. Al 3. Hoy vamos a. Siempre con fruta. Verdad. Fruta 0.3. Vamos a comprar. Kiwi. Verde. Caja. La caja vale. Qué. Pues. Sacos. Bueno. Yo las he visto en cajas. También. La caja vale. 23. Y la vamos a dar en. 28. En stock. Tengo. Compré. 25 cajas. Y el proveedor. También es. Es. Mangocu. Mangocu. Perdón. Verdad. Tenemos el mismo proveedor. Info. Arroba. Mangocu. Cucu. Punto com. Ok. Yo no le puse el correo. Porque. El. ¿Cómo se llama? El número. Porque es el mismo. Sí. Cierro acá. Vean. Vaya. ¿Cómo ven esta? La creación de estos. De estas tablas. ¿Qué les parece? Tenemos en stock. Cuarenta. Noventa y tres. Y esto es lo que estamos. Viendo. Verdad. Sí. 125. 125. Por. Lo que se está ganando. Yo he puesto precios ahí. Pero creo. No. No. No son como los ideales. Ahorita. Para una. Una pequeña empresa. Que va comenzando. Pero. Para la práctica. Lo estamos haciendo. Preguntas. Hasta acá. Lo que hemos visto. Lo que hemos hecho. Este sería de. Productos. Esto difiere con la tabla dinámica. Sí. Sí. Difiere mucho de tabla dinámica. Ricardo. Esto todavía. Todavía de tabla dinámica. No. No. No estamos. No hemos entrado. No es ni la punta. El. Verdad. El. De lápice. Que tiene que ver con. Con tabla dinámica. Sí. Yo tengo una pregunta. Diga. Clara Luz. Eh. Puedes repetir. Lo que hizo de pago. Por. Compras. Creo que era. Después del. Del teléfono. Ok. Ajá. Es un problema. Por. Acá lo que vamos a obtener. Es. Cuánto me costó. A mí. Como. Como empresario. Comprar. 50 piñas. A 99 centavos. Es una multiplicación. Aquí está la fórmula. Vean. Como. Eh. Sabemos de que. Estamos dentro de la tabla. Le llamamos. Arroba. Precio. Precio. Pleca U. Pleca C. A este campo. Y se va a multiplicar. Con. Arroba stock. Que representa. Todos los. Campos. De stock. Que tenemos acá. Entonces. Es una multiplicación. Clara Luz. Sí. Sí. Clara Luz. ¿Verdad? Sí. 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 Y la ganancia. La ganancia. Aquí quizás vamos a revisar. Dice que sería. Como yo obtuve ya lo que me costó a mí. ¿Verdad? Pagar. Que fueron 49.50. Ahora multiplico las 50 piñas por cómo las vendo yo. El precio de venta. Que es 1.75. Por 50. Y a eso le voy a restar. El pago por. Por producto. O sea. Lo que me costó a mí. Pues vale. Sí. Aquí. Aquí. Lo puse así rápido. No. 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 No delimité muy bien los nombres. Pero ahí. Para. Ahí lo explico. Para que me vayan entendiendo un poquito. Un poquito mejor. Entonces le damos enter. Y tenemos 38. Estos 38 son la ganancia que tengo. De vender. A 1.75. 50 piñas. Clara Luz. Ok. Sí, sí. Ya gracias. Ok. Y si sumamos estos dos. ¿Qué sería entonces? Bueno. Aquí el precio. Sería prácticamente. De ver. 87.50. Ah, porque no lo vimos. ¿Verdad? Solo lo voy a hacer por aquí abajo. Para que. Sería esto. Por 1.75. Ajá. Vaya. De 87.50. Yo pagué 49.50. Me quedan 38 dólares. ¿Sí? Es solamente el. 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 El ajuste de mi. De mi ganancia. Ganancia. Sí. Vaya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Clara. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Se ve bien ahí? ¿Se le puede aplicar una fórmula de porcentaje ahí también, Carlos? Correcto. También podemos aplicarle una. Una fórmula de porcentaje. Por ejemplo, aquí sería. Por la ganancia. Por. ¿Qué queremos ponerlo? Por. 1.75. Digamos. La ganancia. Aquí lo que. Aquí lo que. ¿Puedo soporto? Diga. 1.75. ¿Qué? Ajá. Solo que en este caso. Para sacar los porcentajes. Le voy a decir. Tenemos que hacer una fórmula diferente. El total. Sí. Dividido entre. Pero. No, pero. Si no. Si no me equivoco. En este caso sería la ganancia dividida entre el total. Solo voy a cambiar aquí. Cabal. Ese es. Ahí está. ¿Ven? El 38 dólares es el 20 por ciento del monto total que yo, que yo en este momento llevo maquinado. Porque aquí me falta. ¿Sí? Y si yo sumo acá. Vamos a poner como suma. Me da el 100 por ciento. Siempre tiene que darme el 100 por ciento. Por ejemplo, imagínense que agrego ahorita otro, otro efectivo. Vamos a agregar ahora un tercer, un cuarto elemento. Y le vamos a decir que es. Me he empilado con las frutas ahorita. ¿Verdad? El 0.4. Y vamos a poner. Cocos. 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 ¿Verdad? Unidad. Ahí le vamos a poner unidad. El precio de compra. A mí me costaron que 69 centavos. Y yo los voy a dar. A 1.5. Un ejemplo. ¿Sí? 1.5. ¿Sí? ¿Ok? Entonces. Imagínense que aquí. Ya se fijó en esto. Son campos calculados. ¿Vean? Estos campos van a aparecer también. Miren. ¿Vean? Y ya. Y como no he dado cuánto es en el stock. Por eso no ha calculado el monto. Entonces vamos acá. Y le digo. En el stock yo compré 100 cocos. ¿Sí? El proveedor. El mismo. ¿Ok? Y le doy enter porque ya tengo ahí los otros datos. ¿Vean? ¿Sí? Solamente que aquí lo que vamos a tener que hacer es recordar. ¿Verdad? Que es porcentaje. ¿Ok? ¿Sí? Estamos. Ricardo. No sé si se podía alguna otra forma para obtener el resultado del porcentaje. En este caso estamos obteniendo el porcentaje basado en la ganancia. ¿Sí? ¿Dónde tengo mayor ganancia ahorita? En el Kiwi. Miren. ¿Sí? Que me resulta el 64% de doscientos treinta dólares con catorce centavos. ¿Sí? Estamos. Sí. Lo que sucede es que hay algunos que se le pone un porcentaje fijo para todo. Ah, sí. Ajá. Esta variable. Pues aquí por producto. Entonces, pero hay algunos que se manejan un porcentaje ya establecido. Correcto. ¿Verdad? Solamente que aquí para el ejercicio, para que vayamos variando un poco, lo hemos hecho de esta manera. ¿Ok? ¿Preguntas? Vaya, les voy a dejar que terminen este. ¿Verdad? Este ejercicio. Y me le agreguen, por favor, por lo menos unos seis más. ¿Ok? Seis productos más. Ahí les mando la captura. Y vamos a dejar el de client, el de, el de ventas también. Para que ustedes lo hagan. Yo solamente les voy a dar los encabezados y ustedes terminen. Correlativo, código empleado, nombres, apellidos, sueldo. Vamos a ver este tienda. ¿Verdad? Este. Ay, como puesto. ¿Qué más? Así lo vamos a dejar cortito. ¿Ok? Lo vamos a dejar corto acá. Entonces, lo que vamos a hacer, el sueldo, acuérdese, es, es contabilidad. ¿Verdad? Y solamente lo vamos a, lo voy a convertir a tabla para que ustedes vean. Insertar. Tienen cabezados. Claro que sí. Le damos acá. ¿Verdad? Y ya tengo los valores. Aquí solamente me vengo yo a formulario. ¿Verdad? Y empiezo a meter los datos. 1, 100, 0, 9. ¿Verdad? Juan. Juan Martínez le vamos a poner. Sí. El sueldo de 2, 385 con 19. La tienda va a ser. Vamos a jugar con cinco tiendas. Tienda A. Tienda B y tienda C. Este señor es cajero. ¿Ok? Y ahí va. ¿Sí? Nuevo. Dos. Cien. Cero. Cien diez. Luisa Mejía. Ella gana 450 con 67. Ella es. Yo voy a secretar. Secretaria. Perdón. El puesto. Ella es de la tienda A también. ¿Sí? Y ahí vamos llenando. ¿Vean? ¿Sí? Esta tabla ustedes me la ajustan de manera tal que ustedes vean, vayan viendo ahí. ¿Verdad? Cómo la van a manipular. Y si le pueden poner algunos de estos elementos que están acá en opciones de estilo de tabla. Eso queda a criterio de ustedes. ¿Verdad? Entonces, y de esto necesito que se armen una de al menos 20 empleados. Con diferentes tiendas, por favor. Con diferentes tiendas. ¿Ok? ¿Qué más le podríamos agregar acá? Digamos. ¿Sí? Un ejemplo. Le podríamos agregar horas extra o seguro o AFP. ¿Qué dicen ustedes? Esa otra parte de agregar al menos tres campos. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ahí se los dejo en el, en el WhatsApp. ¿Ok? ¿Qué otros elementos podemos agregar aquí después de esto? ¿Verdad? Y que puedan ser calculados. Obviamente. Si ya tenemos el sueldo acá, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes me podrían poner, mire yo, el ISI y la renta, por ejemplo. Ok. Vaya, está bien. Pero también si calcula el ISI y la renta, entonces tiene que calcularle el sueldo final al, al, a las personas. ¿Verdad? ¿Sí? Y esos puntos o campos calculados, usted los tiene que agregar a través de fórmula. Ok. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No sé. ¿Sí? Por mi parte, todo claro, Carlos. Ok. Muy bien, Ricardo. Gracias. ¿A los demás? ¿Alguna duda? Muy bien. Si no tenemos dudas, pues nos vamos a quedar hasta acá. ¿Verdad? Les agradezco mucho la atención. Yo, eh, no, no, los que entraron tarde tal vez no me escucharon, ¿Verdad? Yo les decía que espero hayan tenido un excelente fin de semana. ¿Verdad? Y pues espero que logren hacer estas tablitas, ¿Verdad? Que, eh, y ustedes pónganse a practicar con otra, ¿Verdad? No, no solamente se queden con estas dos. ¿Ok? Así es que nos vamos a quedar hasta ahí. Más tardecito les hago, eh, llegar en lo que es el, ¿Cómo se llama? El video, ¿Verdad? De la clase de hoy, por favor. Y en unos momentos también les voy a hacer, les voy a mandar, mejor dicho, lo que es, este, la asistencia para el día de hoy. Recordarles que por favor se apunten, ¿Verdad? Este es un registro que llevo yo para, para con ustedes. ¿Cuál es el punto? No puede llenar. Bueno. ¿Ok? Eso, porque tengo que llenar asistencia. Muy bien, entonces les envío por ahí el acceso y nos quedamos hasta acá. ¿Ok? Así que pasen feliz noche y nos estaríamos viendo el día de mañana. Bendiciones. Buenas noches.